Muy bien, buenas tardes nuevamente a todos. Esta es nuestra última presentación y, bueno, quisimos compartir con ustedes los resultados preliminares de la evaluación de usabilidad de una aplicación móvil para el entrenamiento de competencias clínicas. En la misma línea que les comentaba hace un par de minutos, que estamos enfocados, varios de nuestros proyectos están dirigidos a la formación de este tipo de habilidades y actitudes en los estudiantes de psicología específicamente y que, bueno, en este momento nos vinculamos con el uso del aprendizaje móvil, obviamente porque esto atiende las necesidades de nuestro alumnado. Y, bueno, pues en este proyecto hemos colaborado varias personas. En la primera fase, que son los resultados que ahora les presentamos, colaboró la doctora Berenice Serrano Zárate de la Universidad Jaume I en Castellón de la Plana, España, que nos apoyó con el diseño de contenidos, con la estructura general, porque, bueno, ella es experta en terapias de tercera generación. Y el resto de colaboradoras, Samantha, Rosa y Carmen, son compañeras de laboratorio y cada una ha aportado a lo largo de estos meses un fuerte trabajo para el desarrollo de toda la aplicación, que cabe mencionar que ha sido un trabajo arduo y que, bueno, ahora ya les platicará Samantha en unos momentos. Estamos ya piloteando la segunda fase de usabilidad, una vez con la recogida de datos de este primer piloteo y que con base en ello ahora ya estamos corriendo la segunda etapa de este proyecto. Bueno, yo les cedo la palabra a Samantha para que les platique del proyecto. Bueno, como dice el texto, es evaluación de usabilidad de una aplicación móvil para el entrenamiento de competencias clínicas. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, como introducción, es importante mencionar que la formación de psicólogos en el ámbito clínico en el área de Soayet es muy escasa ya que no se encuentran espacios de formación para estos estudiantes, por lo que mucho de lo que se utiliza en Soayet es el aprendizaje móvil o M-Learning, que es lo que facilita el aprendizaje de estos estudiantes ya que se adecua a los espacios, bueno, a los espacios, a los horarios y al propio aprendizaje del estudiante. Se dice que como habilidades terapéuticas principales tienen que ser la empatía, la percepción de expresiones verbales y no verbales del paciente usuario, autorregulación y relación terapéutica, siendo esta última la más importante de todas, ya que podríamos pasar a la siguiente, por favor. Ya que la presencia terapéutica como tal tiene un gran, bueno, han sido muchos estudios los que dicen que la presencia terapéutica tiene una eficacia considerable en la finalización de un tratamiento de la persona. Como presencia terapéutica podremos decir que es la medida en la que se establece una conexión plena con las personas que atendemos y es uno de los factores más importantes para fomentar una respuesta positiva a través de un vínculo terapéutico. Como tal, en los últimos años se ha visto una gran, por así decirlo, un gran apoyo o una gran aportación sobre el mindfulness que fue desarrollado por Jodg Kavatsy. El mindfulness se refiere a la atención consciente deliberada e imparcial a lo que ocurre en el momento presente sin emitir ningún juicio como tal. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Como tal, la atención plena es la práctica de estar presente con las experiencias inmediatas de nuestras vidas y se cultiva a través de la autorregulación de la experiencia de momento a momento, apuntalando por actitudes de aceptación, curiosidad y de no juicio. Esto fue estudiado por Shapiro, Carson, Astin y Friedman en el 2006. Katzdan y Shiroshi en 2013 mencionan que es indispensable que el psicólogo clínico y psicoterapeuta posea las siguientes competencias, que viene siendo la empatía, la compasión y la escucha atenta. Estos tres componentes son de los principales que se utilizan en la atención plena, que Jodg Kavatsy menciona que son de los más importantes para poder mantenernos en el presente sin emitir ningún juicio. La siguiente, por favor. Muy bien, ya podemos pasar a lo que es como tal el aprendizaje móvil. Se utiliza el aprendizaje móvil como uso de dispositivos móviles o inalámbricos orientados a fomentar el aprendizaje. Esto como apoyo a la educación en general, que en particular, pues, viene siendo para una educación a distancia. Como dispositivos móviles tenemos lo que es el teléfono celular, la computadora y las tablets. Para esto, bueno, se utiliza más el punto de la usabilidad. Antes de poder dar alguna aplicación o algún sistema que se utilice por medio de tecnologías, se tiene que probar. Por lo que la usabilidad se define como el grado en el que un producto puede ser usado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos. Puede tener efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. En este caso, que son dispositivos móviles, como ya les había mencionado. Los atributos que maneja la usabilidad vienen siendo la facilidad del aprendizaje, la facilidad del manejo, la distribución de los contenidos que sea correcta, la accesibilidad, que no haya ningún problema al momento de ingresar, que tenga seguridad, sobre todo, porque los datos en internet pueden ser violados o traspasados y la portabilidad, que es uno de los más importantes que se utiliza en el aprendizaje móvil. Ya que el aprendizaje móvil está basado para que las personas puedan llevar a su propio ritmo las cosas que necesiten aprender. Siguiente, por favor. Bueno, como el objetivo principal que nosotros realizamos en este trabajo fue diseñar, desarrollar y medir la usabilidad de una aplicación móvil para el entrenamiento de competencias clínicas. En este caso, las competencias clínicas que contiene la aplicación es la empatía emocional y cognitiva, el bienestar psicológico y sentido de presencia. Esto a través de técnicas basadas en mindfulness. La siguiente, por favor. Bueno, como método participaron voluntariamente 10 estudiantes de licenciatura de la carrera de psicología de séptimo a noveno semestre del Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia CAPED. El método fue de selección no probabilístico, sujeto tipo conformado por 6 mujeres y 4 hombres con una media de 45 años de edad. Como criterios de inclusión, es estar actualmente colaborando en las actividades del centro y contar con un dispositivo, con un sistema operativo Android. La siguiente, por favor. Bueno, el desarrollo de la aplicación se estructuró en distintas fases para que esto pudiera ser funcional y pudiera ser una aplicación de calidad. En la primera etapa se desarrolló la aplicación de smartphone para Android, mientras que en la segunda etapa se llevó a cabo la evaluación de usabilidad. Como fases de desarrollo móvil, fueron 6. La primera fue la investigación, en donde se, o que valga la redundancia, se investigó la naturaleza del problema conociendo otras aplicaciones y desarrollando qué temas o qué necesidades necesitan la población que estamos tratando de alcanzar. Diseño y concepto, pues, fue un listado de aportaciones con todos los colaboradores en donde se dieron propuestas o alternativas hacia la problemática. El diseño de intervención fue una serie de diagramas donde se busca conceptualizar las partes de la aplicación que debería de contener de forma esquematizada. El diseño visual, pues, fue la fase de contenidos en donde se pasaron a un entorno virtual por medio de la realización de videos o animaciones que se llevó a cabo por medio de una plataforma. El diseño del prototipo fue incluir el diseño lógico anterior, el diseño visual, y traspasarlo como tal ya propio de la aplicación para que el usuario pudiera ocuparla. Como la validación, fueron tres pasos que se utilizaron. El primero, pues, fue contactar con los participantes vía correo electrónico. El segundo fue que los usuarios realizaron una prueba durante tres días donde mínimo tenían que usar por cada día dos horas. Y, bueno, por último, se les dio el enlace web en el que ellos tendrían que contestar el cuestionario de usabilidad de la aplicación. La siguiente, por favor. Bueno, el instrumento que se utilizó fue System Usability Skate, mejor llamado como SUS, que fue adaptado por Brook en 1996. Este instrumento mide la usabilidad, puede ser de un sistema, de un objeto, de un dispositivo o de una aplicación, que se basa totalmente en la experiencia del usuario. Bueno, las 10 preguntas en las que consiste este instrumento es satisfacción, los errores que tiene el sistema, el aprendizaje del usuario, uso y sistema. Cada una de ellas puede ser puntuada de 1 a 5, donde uno significa totalmente de acuerdo y uno totalmente de acuerdo. Este, bueno, evalúa como tal la usabilidad y se va a utilizar un baremo en una escala de 0 a 100. La aplicación como tal se llama Instamind App, que implementa estrategias de aprendizaje, meditación y autorexploración personal. Aparte de también, bueno, el desarrollo de las habilidades terapéuticas, que es el fin. La siguiente, por favor. Bueno, como resultados podemos decir que la primera parte de los resultados es el diseño tecnológico de la aplicación. En la primera imagen podríamos observar el código Java, que se utilizó de un framework Apache Córdoba para la app. Bueno, este código fue a través de un programador de software llamado Apache Córdoba, en el cual, bueno, está utilizando CSS3, HTML5 y un JavaScript. Esto con el fin de utilizar, bueno, una alternativa a lo que se utiliza normalmente para realizar las aplicaciones móviles, que en este caso es APIs. APIs es una plataforma específica para aplicaciones móviles. Android, iOS o Windows Phone, en cualquiera de los casos. Y el framework utilizado, pues, fue que se dio una aplicación híbrida, el cual se puede utilizar en Android y iOS. En la segunda imagen podemos ver el diseño de la aplicación móvil, que fue un diseño tentativo, ya que, como comentó la doctora, actualmente estamos haciendo la implementación de toda la aplicación móvil con 6 módulos. La siguiente, por favor. Como resultados de la usabilidad, podemos observar en el gráfico 1 que las respuestas de los participantes, la media fue que calificaron la aplicación como medianamente excelente o de forma funcional. 2 la calificaron como excelente y totalmente funcional. Y 3 la calificaron como mediocre o poco aceptable. Como tal, el cuestionario nos mostró 5 preguntas con una alta satisfacción. Las más relevantes son las que les voy a comentar en un momento, que fue la pregunta 7, la pregunta 9 y la pregunta 4. En la 7 es acerca de las personas aprenderían más rápido a utilizar el sistema. Como se puede observar en la imagen, podemos ver que la mayoría de las personas comentan que es muy fácil utilizar el sistema. En la pregunta 9 es sobre qué tan confiado es el manejo del sistema. Igual en esta gráfica podemos ver que es muy confiable el uso del sistema para las personas. Esto a nosotros nos ayuda porque quiere decir que podrían utilizar el sistema un poco mejor. En cuanto a la pregunta 4, se puede ver que la gráfica tiene muy bajos niveles. Esto para nosotros nos indica que no necesitan el apoyo de un experto o de una persona que les ayude o que les enseñe. A realizar como tal la aplicación. Es de un muy fácil uso. Esto cuenta demasiado ya que algunas personas tienden a dejar las aplicaciones cuando el uso es demasiado complicado. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como conclusiones, podremos dar la importancia de resultados positivos al incorporar tecnologías móviles para desarrollar las habilidades terapéuticas. Otro punto muy importante es que propicia que el usuario o estudiante desarrolle el aprendizaje ubicuo o u-learning, que es como normalmente se conoce. Este aprendizaje ubicuo, bueno, pues, es que la persona logre tener un aprendizaje en cualquier lugar, en cualquier momento y a su propio ritmo. Que esto facilita mucho el desarrollo de las habilidades terapéuticas. Y, por último, pues, es una alternativa prometedora ante la carencia de escenarios supervisados, ya que, como lo habíamos mencionado anteriormente, no existen muchos escenarios donde te enseñen a tener cierta empatía con tu usuario, ni tampoco te enseñen una adecuada presencia terapéutica. Y, bueno, la siguiente, por favor. Estas son las referencias y eso sería todo por el momento. No sé si tengan alguna duda. Sí, preguntan, pregunta Zaira, ¿con qué otras disciplinas trabajaron para el desarrollo del app? Por el momento no se trabajó con ninguna otra disciplina. Solamente fueron exclusivamente psicólogos. No se trabajó con otro tipo de profesionistas. En cuanto a trabajo multidisciplinario para la creación de la aplicación, sí, trabajamos con un programador, con, bueno, la profesora Berenice, con la doctora Berenice, que ella fue la encargada de los contenidos. Ella, igual, es psicóloga. Y, bueno, el programador, pues, tiene licenciatura en ingeniería de softwares. OK, muchas gracias. Pregunta Karen Álvarez. ¿Tuvo cambios de aplicación después de los resultados de usabilidad? Y, de ser así, puedes mencionar cuáles fueron. Sí, tuvo muchísimos cambios, ya que nos dimos cuenta que los usuarios que dijeron que la aplicación era mediocre, ajá, tuvimos que realizar algunos cambios en el acceso de la aplicación, en la seguridad de la aplicación y en el uso de las plataformas. Ya que, bueno, cuando se hizo este primer investigación, nosotros les proporcionamos el link. En este caso, bueno, actualmente no se les proporcionó el link, sino que fue subido a las plataformas propias de Google en, bueno, en Android y en Apple Store para que los usuarios pudieran descargarlas. Por el momento no están disponibles al público, solamente nosotros tenemos el control de quiénes son los usuarios que están testeando la aplicación. Ok, muchas gracias. Estaba reflexionando al respecto también y me preguntaba yo si tuvieron alguna oportunidad de comparar con algunas otras aplicaciones del mercado que tal vez no tienen un fundamento de investigación detrás. Sí, sí tuvimos esa oportunidad de comparar con las aplicaciones en el mercado y no encontramos ninguna aplicación que trate de desarrollar este tipo de competencias. De hecho, la mayoría de las investigaciones, digo, de las aplicaciones que se estuvieron investigando antes de realizar este como, de desarrollar los contenidos de la aplicación, fue que la mayoría de las aplicaciones se basan solamente en las técnicas de mindfulness. Entonces, como tal, no hubo una aplicación para el aprendizaje. No sé si eso refería a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Pregunta, dice Eduardo Alenzuela. Entiendo que la aplicación se encuentra en un modo experimental, ¿no? O en pruebas. ¿En algún momento se realiza intervención para verificar la constancia de los participantes en el uso? Sí, bueno, al final se les va a proporcionar como una constancia, el cual valide que ellos estuvieron realizando un entrenamiento para desarrollar las habilidades terapéuticas. Y aquí el objetivo es que al final de la aplicación tengamos una sesión sincrona en donde nosotros podamos verificar que realmente se adquirió la habilidad que nosotros, bueno, el dominio de la habilidad que nosotros esperamos. Y a partir de ello se certifique este entrenamiento. Muchas gracias. Me parece que es un aporte muy interesante, sobre todo desde el lado del desarrollo ya de aplicaciones móviles, que es un ámbito en el que hemos incursionado muy poco todavía desde la psicología, ¿no? Nosotros como psicólogos y que generalmente pues vamos retomando lo que hay en el mercado o lo que ya se ha desarrollado y lo tratamos de adaptar a nuestras necesidades, que era algo que había, se había comentado en los primeros días del encuentro, esta necesidad de trabajar multidisciplinariamente con otros expertos para generar precisamente nuestras propias aplicaciones y responder a nuestras propias problemáticas. Pregunta en el canal, ¿cuáles son las nuevas características de su aplicación que no se encontraban en su primera versión? Y con respecto a estos cambios en la usabilidad, ¿qué mejoras esperan en el entrenamiento de la competencia de la aplicación? Bueno, como primer cambio, ahorita ya se están implementando los otros 5 módulos. En este primer como investigación se realizó solamente el primer módulo, el cual era una introducción al mindfulness. Ahorita ya se están utilizando como tal los otros 5 módulos en el cual ya viene empatía, control de emociones, viene también lo que es la presencia terapéutica, que es uno de los que nosotros nos queremos basar, ya que es de los más importantes en cuanto a una, bueno, una relación terapéutica tiene que ser muy efectiva para que el usuario pueda tener grandes cambios a nivel 5, ¿no? Bueno, eso es una parte. En cuanto, ¿y cuáles cambios hicimos? Ah, sí, y bueno, ese es uno de los primeros cambios. En cuanto a la usabilidad, en esta ocasión no solamente vamos a medir usabilidad, sino también vamos a medir la satisfacción de los participantes en el uso de la aplicación. Y con esto también buscamos medir la presencia cognitiva que tienen los usuarios al momento de realizar las meditaciones y cómo se sienten vinculados con la aplicación y si esto puede mejorar el uso de ella y al mismo tiempo el bienestar psicológico de los propios terapeutas. Bueno, también comentarles que ya en este momento estamos trabajando con la validación ya de los 6 módulos, es decir, con la aplicación completa. Saben que esto requiere varias fases y vamos poco a poco y en este momento nos encontramos en la fase del piloteo de toda la aplicación. Afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta. Hace 2 semanas lanzamos la invitación a los estudiantes que quisieran participar y, bueno, recibimos más de 800 registros. Actualmente tenemos ya más de 350 usuarios utilizando la aplicación y, bueno, esperemos que terminen el entrenamiento que durará aproximadamente 2 meses porque es al ritmo del usuario. Y podemos darles, espero, después en otros espacios e información sobre el uso de estas aplicaciones móviles para el entrenamiento. No específicamente, y eso es un poco lo que yo comentaba al inicio, en la adquisición de conocimientos y no en el desarrollo de habilidades que es nuestro objetivo. OK. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, la última pregunta yo creo sería si en algún momento esto va a salir al mercado en lo general. Y si es así, pues, ¿qué fechas más o menos están pensando? Pues, no, no estamos pensando en este momento hacer la comercialización. Lo que queremos es testearlo, validarlo, que funcione y que esté a disposición de nuestros alumnos para cuando ellos deseen utilizarlo. Pero para esto, bueno, todavía tenemos que hacer varias mejoras. Seguramente después de esta primera fase, comentaba Samantha que estamos en la evaluación de la usabilidad. Pero parte de los objetivos es medir la eficacia, obviamente, del entrenamiento. Y esto tiene que ver con ya verificar que el psicólogo ya con una actuación como terapeuta puede tener incidencia en esta presencia terapéutica a partir del entrenamiento previo que recibió. Entonces, para eso requiere varias fases. Tenemos que verificar la eficacia. Ahorita solamente estamos en el estadio de la usabilidad, la satisfacción. Y esperemos que pronto pasemos a la eficacia y entonces ya veremos si se puede. Pero de momento no, es solamente experimentar. OK, pues, muchas gracias. Esperamos que en otros espacios, en otros encuentros puedan compartirnos los resultados de las siguientes fases, así como en otros escenarios, porque, pues, suena bastante interesante. Y, pues, ¿quieren cerrar con algo? Y si no, pues, damos paso a lo que sigue. Bueno, pues, nada, agradecer el espacio. De pronto sé que el eje es la tecnología y por eso es que nos animamos a participar y mostrar no solamente lo que se puede hacer desde la enseñanza formal, sino también las iniciativas que estamos teniendo desde acá, desde la Facultad de Psicología, desde el SOSYET Psicología, aportando también a la formación de los psicólogos. Gracias por el espacio. Gracias. 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 Gracias.